Durante el embarazo, la mujer desarrolla la hormona agonadotropina coreánica humana, HCG, que puede ser detectada en la orina. El test de embarazo contiene anticuerpos que reaccionan específicamente con esta hormona. Si se aplican unas gotas de orina sobre las varillas de análisis... ¡Silencio, Alberto! ¡Que me cortas el pis! Vale. Vale, ahora se le hay que esperar tres minutos. Va, Tony, que si salen dos rayas es que vamos a ser padres. Bueno, o madres. Es que esa expresión es muy poco inclusiva. Ya, mi amor. Perdón. ¿Sabes que vas a ser una goma súper sexy? A ver, que no sé si ser sexy es lo más importante. Era gracioso. Tú también. Ojalá nuestra hija tenga tu cara. ¿Y tus manos? Hija o hijo. Pero que ojalá tenga tus manos. Y así la apuntamos a clase de piano. ¿De piano? Claro. Bueno, yo le veía dedicándose a algo más moderno. En plan gamer. ¿Gamer? ¿Cómo tú? Sí, claro. Además, ahora los eSports están muy de moda. Podría llegar a las Olimpiadas. Bueno, sí. Pero tú podrías buscarte un trabajo. No de verdad. María, que jugar al FIFA bien es un trabajo. Que tú me ves que estoy ahí diez horas diarias estrenando por Twitch. ¿O acaso te crees que a mí me apetece estar todo el día en la Play? Vale, sí. Pero búscate un trabajo que si no no vamos a poder pagarle un colegio bilingüe a la niña. A lo mejor es un niño. O una niña. O un niño, o un niñe, o lo que quiera ser. Pues que sea lo que quiera, pero que toque el piano. ¿Y qué juega al FIFA? Mira, ¿por qué no te vas un rato a jugar con tus amiguitos? No te metas con mi comunidad. ¿Comunidad? Si solo tienes 103 suscriptores, Alberto. Bueno, sí. Y muy fieles. Fieles, ¿eh? Como tú. Joder, María. Una vez, una sola vez. Y han pasado cinco años. Pero con mi primo, Alberto. ¿Qué ahora voy a tener que ver en el bautizo? Dos rayas, María. ¿Qué son dos rayas? ¿Qué vamos a hacer, padres? O madres.